Ayer por la tarde me habla mi papá que está de vacaciones en Calamuchita, estaba hasta ayer en Villa General Belgrano, y me cuenta que al mediodía estaba almorzando en un restaurante y escucharon unos ruidos afuera en el estacionamiento, y luego la gente empezó a salir y se dieron con que a dos vehículos les habían roto el vidrio, y bueno, les habían robado cosas, en el caso de mi papá, les rompieron el vidrio del acompañante y les robaron la cartera de su novia y la computadora de mi papá. La computadora es importante, no tanto por el equipo en sí, que es bastante viejo, sino que, primero y principal, está repleta de fotos, particularmente fotos con mi mamá, que falleció hace dos años y medio. Si bien nos quedan fotos, videos, la verdad es que la gran mayoría de cosas estaban en esa computadora sin ningún tipo de backup. Toda esa computadora la tenemos desde hace prácticamente 10 años, pero tiene fotos más viejas todavía, tiene fotos de hace 15, yo tengo 19, entonces desde muy chico hasta fotos actuales. Yo, gracias a Dios, audio de WhatsApp y algunos videos logré guardar, pero bueno, hay muchísimos recuerdos que sé que solo están en esa computadora, que la verdad que me harían gran falta, nos harían a mí y a mi papá, y sería terrible, la verdad, perder todo.